Cara a cara entre Cristina Cifuentes, candidata del Partido Popular, muy buenos días. Muy buenos días. Y Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, muy buenos días. Hola, buenos días. Una extraordinaria sanidad pública y gratuita, pero que evidentemente tenemos que mejorar y yo me comprometo a mejorar. Ha dicho el Tribunal Constitucional que aunque la gestión privada esté externalizada en cuatro casos de los 37 hospitales que tenemos, no por ello deja de ser una sanidad pública. Yo voy a frenar la privatización de los hospitales, yo creo, en la dimensión pública de la sanidad. Lo que ha hecho el Partido Popular es universalizar la atención sanitaria, lógicamente, para las personas que tienen derecho a ella. Los inmigrantes en estos momentos, los inmigrantes sin papeles, me refiero, es decir, las personas que están de una manera ilegal, tienen que tener una atención sanitaria y la reciben. Hasta ahora, en Madrid, los inmigrantes sin papeles reciben atención en urgencias y luego reciben también atención sanitaria las mujeres embarazadas durante todo el proceso, el proceso posterior al parto, las personas que tienen un estatus de refugiados políticos, las víctimas de trata y demás. La respuesta es sí. Yo soy partidario de que tengan la tarjeta. Por derechos humanos, en defensa de la dignidad de los seres humanos. Solo por esa razón. Si se les atiende atención primaria y luego se les diagnostica algo, pues ya se van a casa tan contentos de diagnosticar. No, no, es que hay que atenderlos hasta el final. Pero ¿y su gobierno entonces por qué no les dio la tarjeta? Mi respuesta es sí. Me hace gracia escuchar al señor Gabilondo hablar de las pensiones cuando, yo lo lamento, pero es que su gobierno fue el único gobierno de la historia de la democracia que congeló las pensiones de los pensionistas. No es solo un problema de las pensiones que se suben y se bajan, es todas las tasas, todos los precios públicos, toda la vida, la vida, que el dinero que tiene uno afecta toda su vida, toda esta vida, esa vida está afectada. Y si hablamos de la ley de dependencia, bien traído, muchas gracias. Lo que quiero decir es que la ley de dependencia lo que se ha hecho es dejar de financiar, ni siquiera se ha quitado, ha bastado no financiarla. Seguir garantizando una educación pública, una educación de calidad, bilingüe y una educación importantísima, por último, donde los padres puedan elegir, porque la libertad de elección real se produce cuando tú, desde la administración, destinas fondos públicos también a subvencionar la educación concertada y es algo que yo voy a garantizar. La equidad también es un elemento de calidad y los medios, los recursos, los procedimientos. Y vamos a pensar en las familias, ¿por qué no hablamos de las familias de Madrid? ¿Qué pasa con las becas de comedor? ¿Qué pasa con el transporte escolar, con los textos? Es que los ciudadanos no tienen la sensación de estar en esta gloria que ahora aquí se está diciendo. Y, desde luego, ¿qué pasa con las tasas universitarias? Mire, menos precio en las tasas y más becas, más becas. Atajemos las causas, porque verdaderamente es bochornoso. Yo no voy a insistir en operaciones, en tramas, porque los ciudadanos lo conocen esto bien. Así que aquí no me dedico ni un segundo. Solo quiero decir, vayamos a las causas. ¿Las causas cuáles fueron? Unas tuvieron que ver, desde luego, con la ausencia de deber cívico y otras tuvieron que ver con que la construcción, la burbuja inmobiliaria, produjo espacios donde algunos encontraron buenos ámbitos para anidar. ¿Ahora dónde se anida ahora? En la concesión de los servicios, en la concesión de los servicios públicos, en la contratación de los servicios públicos. Pues yo quiero que sean transparentes, que no se den únicamente a una entidad. Si aquí hablamos de la ley de Soro, ya que estamos en el Colegio de Arquitectos, pues que, no sé, esto no se resuelve con una consultora. A mí, la corrupción me produce un rechazo absoluto. Toda la corrupción, la de cualquier partido. Y, desgraciadamente, corrupción hay en los partidos, porque yo no creo que los partidos sean corruptos. Son corruptas las personas que se aprovechan de su militancia en un determinado partido para cometer actos ilegales y para llevarse el dinero. Yo defiendo, y lo voy a hacer hasta el final, la honradez en la política, el servicio público de la mayoría de la gente que está en política, y aquí hablo también de todos los partidos. Gracias a los dos y mucha suerte a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.